Hoy veremos a un chileno hablando de una ciudad bajo el agua en Chile. Hace algún tiempo subí un video hablando de Chile y les pedí de favor que en los comentarios me dejaran sugerencias de canales de chilenos que hablen de su propio país, de Chile. Y me recomendaron a este amigo que se llama Claux.7. Me di cuenta que habían varios videos que podían estar muy interesantes y seleccioné uno un poco al azar para ver qué tal. Al menos fue uno de los que me llamó la atención y se trata de un pueblo bajo el agua o al menos así dice el título. Ya tengo preparado otro video que también me pareció interesante pero creo que se lo voy a dejar para más adelante que es de este mismo amigo que espero que no le moleste que reaccionemos a sus videos. De igual manera, por supuestísimo, el link al video original está en la descripción ya que aquí a veces recortamos partes de los videos y también vamos interrumpiendo a cada rato para ir comentando. Así que conozcamos el pueblo bajo el agua que está en Chile y escuchémoslo en voz de un propio chileno. Ya no demos más vueltas y comencemos. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro en un lugar bastante particular. Me encuentro en el Valle del Aque, más específicamente en la cuarta región aquí en Chile. Aquí existe el primer pueblo inaugurado en el mundo en el siglo XXI. Me refiero a Guayiwaica, el lugar en donde me encuentro el día de hoy. Yo venía con la idea de mostrarles el pueblo inundado de Guayiwaica, lo que se veía del pueblo bajo el agua. Pero miren lo que tengo a mis espaldas. La verdad es que está totalmente vacío, no hay nada, no hay nada de agua, está totalmente seco. La sequía ha hecho de las suyas. Guayiwaica fue un poblado al cual, hace 22 años atrás, quedó sepultado bajo 200 millones de litros cúbicos de agua. El antiguo Guayiwaica era un lugar bastante importante por su ferrocarril. Su estación había sido inaugurada en 1885. Pero lamentablemente, el poblado con toda su historia, con todo lo suyo, con toda su gente, tuvo que ser trasladado. Debido a que el proyecto del embalse Puclaro, el embalse que está aquí en la cuarta región, pasaba directamente por encima del pueblo. Y es lo que tengo atrás mi espaldas. O sea que digamos que la ciudad en sí, era una ciudad inundada. Y no fue hace mucho tiempo, pero por lo visto sí, el calentamiento global y la sequía sí pasó sobre esta ciudad. Creo que aquí en Guatemala pasó algo similar con un lugar que también fue inundado, pero solo fue como por un momento y luego trasladaron a la gente. Pero no se quedó como sepultado bajo el agua como tal. Lo que me parece interesante es que él definitivamente iba a filmar el lugar con la inundación como tal, pero ya no existe tal inundación. El lugar está seco, como nos podemos dar cuenta. No sé si todos los chilenos conocen este lugar o por lo menos tenían idea de lo que sucedió aquí, pero está muy interesante. Me gusta este video, me gusta. Una vez que toda la gente fue trasladada desde el lugar de origen que tengo allí, hacia el lugar que tengo enfrente mío, el agua comenzó de inmediato a invadir cada una de sus casas, finalmente dejándolo tapado totalmente el poblado. En el mismo momento en el que el pueblo se hundía, a la vez era inaugurado el nuevo Huayi Huayca, el primero de enero del año 2000. El primer pueblo en el siglo XXI en inaugurarse en el mundo. El problema de todo esto es que muchas personas tuvieron que dejar toda su vida atrás. Digamos, la casa donde se criaron, la casa donde vivieron quizás sus padres, sus abuelos, tantas historias que existieron allí y fueron trasladadas a otro sector. Un detalle importante y para mantener o intentar mantener su cultura y su historia, decidieron replicar la iglesia de Huayi Huayca aquí en el nuevo Huayi Huayca. La copiaron. Como también su antigua estación de trenes, que eran sitios emblemáticos en el antiguo Huayi Huayca. Y hasta el día de hoy están. Todas las casas son iguales. Miren, para allá son del mismo color, mismo diseño, todo igual. ¿Por qué? Porque todas las casas fueron hechas el mismo día. O sea, el pueblo completo es prácticamente igual. Miren, para allá las casas de allá son todas totalmente iguales. Porque cada una de estas personas tenía su casa en el antiguo Huayi Huayca. Miren, acabamos de bajar y sigue lo mismo. Los mismos tipos de casas son todas las casas iguales para acá, para allá y también para allá. Y miren amigos, como les decía, el día de hoy Huayi Huayca ha hecho tipo museo acá en la estación de trenes. Esta era la antigua estación de trenes que ellos tenían, pero era algo tan significativo para el pueblo que decidieron hacerle una réplica exacta a la estación de trenes que existía antes. Así como también a la iglesia. Miren, la iglesia que tenemos allá arriba es una réplica exacta a la del antiguo pueblo de Huayi Huayca. Y se la hicieron aquí para que el pueblo no perdiera en cierta manera su identidad. Claro, al haber perdido absolutamente todo. A ver, hay una historia, bueno, no sé si la quiero contar en este momento, pero les voy a hacer un breve resumen. Nosotros también teníamos una casa, o sea, mis hermanos y mi mamá vivíamos en una casa, la cual con mucho esfuerzo mis papás habían comprado. Y no fue precisamente por una inundación, pero sí tuvo algo que ver con un río que pasaba enfrente. Y prácticamente perdimos nuestra casa. A diferencia del gobierno chileno que sí los trasladó, a nosotros pues no nos dieron absolutamente nada. Es a día de hoy y seguimos todavía lidiando con ese problema. Porque andamos alquilando y mudándonos de un lado para otro, buscando como nuestro lugar al final de cuentas. Así que hasta cierto punto empatizo con la gente que se movió, que tuvo que dejar todo atrás. Y como recuerdo y como intento de salvar aquello que tenía en aquel momento, replicaron su iglesia o su parroquia, no sé cómo se le llamará. Y su estación de tren, que al final les trae como ese recuerdo de lo que era ese lugar. Así que creo que está bonito, está bonito. Y sí, entiendo lo difícil que es perder tu casa. De verdad, es que no, creo que no hay una persona que les pueda entender mejor ese sentimiento. Un día tenés la tranquilidad y la comodidad de que sabes que es tu techo. Que a pesar de que a lo mejor te quedes sin nada, esa es tu casa y nadie te va a mover de ahí. Por lo menos tenés donde dormir. Pero de un día para otro, perdés ese lugar, no tenés cómo recuperarlo. Y qué bueno que por lo menos a ellos les dieron chance de irse a vivir a otro lado. Que les dijeron, miren, ¿sabe qué? Les vamos a construir casas. Sinceramente no sé si fue gratis o si les dijeron, miren, van a pagar como cierta cantidad para estas casas. No lo sé, a lo mejor nos comenta más adelante este amigo. Pero de verdad, qué bueno que ellos tuvieron la oportunidad de pasarse de ese lugar a otro. Nosotros en ese lugar donde estábamos éramos aproximadamente unas 10, 12 familias las que habíamos en ese pedazo. Y prácticamente nadie, nadie recibió un solo centavo ni del gobierno ni de absolutamente nadie. Fue una pérdida prácticamente total. Y gracias a Dios muchos de ellos pudieron hacerse de una casita. Ahorita están viviendo en otro lado. Pero muchos otros como nosotros no hemos corrido con la misma suerte y seguimos todavía viendo cómo tenemos también nuestro lugar propio. Así que si ustedes conocen a alguna familia que haya pasado por eso de ese lugar. O algún chileno ahí que esté viendo el video y que tenga la historia de alguien. Sería interesante leerla también, ¿por qué no? Sigamos viendo a ver qué onda. El 11 de marzo de 1971 fue una fecha que dejó marcada a Chile como también a Guayhuay. Y en realidad a toda la cuarta región. Ese día muchos niños tomaban un tren desde La Serena hasta Vicuña. Para visitar el museo de Gabriela Mistral que está muy cerquita. De ida el viaje no tuvo ningún incidente, fue todo normal. El problema fue a la vuelta. Luego del almuerzo la locomotora la dejaron en la estación, en la tornamesa para iniciar el viaje de vuelta a La Serena. Mientras los niños subían a los cinco vagones que tenía el tren. La tripulación estaba en la oficina del jefe de estación viendo los últimos detalles para la vuelta a La Serena. Cuando de repente miran por la ventana y ven que el tren comienza a moverse solo. Dijeron, va que raro. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Y cuando intentaron salir corriendo y subirse a la locomotora, la locomotora agarró tanta velocidad ya que justo venía una pendiente. Los vagones del tren alcanzaron hasta los 120 kilómetros por hora en una cuesta de casi 12 kilómetros. Más abajo venía la cuesta Huayhuayca en donde el tren a tanta velocidad y a una altura... Se salió. ...terminó descarrilando y cayendo por el barranco. Muchos de los niños que habían subido ese día a ese tren y bueno, muchos de ellos murieron y muchísimos más quedaron heridos. Se dice que el tren llevaba a unas 350 personas a bordo. Huayhuayca. Se descarriló en un lugar donde la altura tenía 12 metros. Y según la prensa del momento, informó que un niño de 6 años había subido a donde está el control de la máquina y había manipulado la máquina, por lo que había sacado el freno sin querer la máquina y se fue. Con todos los vagones, los 5 vagones que lleva a sus espaldas. Bueno, una historia trágica que fue importante en la historia de Chile, como también en la historia de la cuarta región y como también en el ex pueblo de Huayhuayca. Porque Huayhuayca siguió siendo Huayhuayca, lo único que este es un nuevo Huayhuayca. Y la historia debe continuar y debe seguir y por eso estoy aquí contándola. Qué triste, imagínense, es un accidente que bueno, se pudo evitar por supuesto, pero los niños son niños y a veces uno como adulto tiene que tomar muchas precauciones. Por supuesto, imagino que después de ese incidente la seguridad cambió para totalmente. No creo yo que los chilenos hayan dicho, bueno, entonces cualquier tren puede seguir igual. Pero imagínense, más de 300 personas en ese tren. No sé cuántas de ellas pudieron ir conscientes en ese momento. Tal vez algunos dijeron así como que ya, pues ya zarpamos. Pero llegó un punto, me imagino yo, en que vieron que ahí van demasiado rápido y que parecía que eso no tenía control. Y a pesar que los trenes tienen como sus rieles y todo, obviamente si no va a una velocidad controlada por un conductor, pues la máquina se salió. O sea, imagínense, en lugar de dar la vuelta, esa cosa agarró casi como una montaña rusa, pero sin control. Solo de imaginarme la escena de ir presente en ese lugar, qué angustia. Y seguramente en muchos países ha de haber pasado algo similar, quizás no por un niño, pero sí por algún fallo. Porque al final de cuentas, las máquinas son hechas por humanos y pues por eso mismo a veces tienen fallos. Pero qué triste, qué triste. Digamos que este pueblo ha sido como llevado por varias tragedias, pero siguen en pie. A lo mejor, no en el mismo sitio exactamente, solo trasladado, pero sigue estando en pie. Guayhuayca bajo el agua, literalmente. El embalse es apodero del pueblo y la gente se tuvo que venir hacia acá, hacia la altura. La única diferencia es que, claro, acá arriba tenemos el pueblo, pero el embalse y el agua que estaba ahí abajo, el día de hoy no existe. Está totalmente seco. En algún momento todo eso fue agua y la gente, tal cual cuenta este mural, tuvo que venirse hacia arriba. Miren amigos, allí por ejemplo tenemos el cartel que indica que están haciendo deporte en el agua, hacia abajo. ¿Y saben qué? Si aquí pasara algo así, no quiero echar de cabeza aquí a nadie, pero mi país a veces la gente o se toma malas decisiones o el gobierno mismo a veces también toma malas decisiones. Pero seguramente si aquí se seca un lugar donde había agua, vienen y construyen casas en ese lugar, las venden y probablemente si vuelve a inundarse, todos se hacen los locos. Pero aquí nos damos cuenta que el lugar, a pesar de que está seco, está totalmente solitario. No hay nadie, nadie, nadie viviendo ahí porque es probable que ese lugar se pueda volver a inundar. Entonces la lógica pues dicta que no tenés que construir ahí, pero créanme que aquí en Guatemala probablemente sí volvieran a construir. Pero miren, si miramos hacia abajo, no tenemos absolutamente nada, solamente tierra y más tierra. Totalmente, ahí estuviera lleno de casas, si fuera aquí. Yo sé que no ven nada de agua y es porque no hay nada de agua. Literalmente el pueblo que está hundido el día de hoy está en la superficie. Debido a la sequía que pasa a mi país, que es Chile, pasa una de las sequías más terribles de la historia. Pero bueno, aquí se ve demostrado, el pueblo que estaba sumergido y el que vine a grabar el día de hoy, el que les quise mostrar, está en la superficie. Todo eso de allá debería ser el embalse buclaro y claramente todo esto donde estoy parado ahora debería estar con agua. Pero está así como lo ven. A ver, está pasando por una gran sequía Chile y este video es de hace un año. Específicamente del 20 de agosto del 2022. Like. Que interesante, fíjense. Oigan ustedes, a ver, sé que no tiene nada que ver, pero fíjense que para los que no sepan, yo soy, digamos que amante de la cantada. De hacer covers. Y tengo un canal que, a ver, está comenzando por así decirlo, aunque el canal ya tiene algún tiempo de creado. Estoy subiendo videos de vez en cuando por ahí. Les agradecería un montón si van a dar una vuelta por allá. Si les gusta suscribirse o dejar su like en alguno de los videos. Y si no les interesa, no pasa nada. Continúen viendo aquí estos videos, que aquí es otra onda. Pero si alguno quiere apoyarme en el rollo de mis covers, pues ahí se los dejo en la descripción. Y continuando con lo del video, así como ustedes que son chilenos, supongo yo que algunos van a estar viendo este video. Después de un año, ¿cómo se ha manejado la sequía? ¿Ya está más controlada o continúa exactamente igual? Porque en un año pueden pasar muchísimas cosas. Para los que conozcan este sector, a lo mejor pueden decirme, mira, ya está con agua otra vez. O por lo menos un poquito. O definitivamente sigue en total sequía. Eso es lo bueno de estos videos, que viajas en el tiempo. Porque, por ejemplo, yo estoy viendo el video de hace un año. Pero ustedes este video lo pueden estar viendo después de un año. Así que en los comentarios puede ser también como una máquina del tiempo. Continuemos viendo la última parte. Todo esto debería estar bajo el agua claramente, hasta allá. Y para acá, miren para allá lo que tenemos ahí. Y algunas baldosas de lo que quizá alguna vez, en algún momento, fue una casa. Miren, esto quizás fue la base de una casa y estaba sumergido bajo el agua. Pero el día de hoy está a la superficie. Y fue hace muy poquito, no fue hace tanto tampoco. Miren para acá lo que tenemos. Más baldosas. Se nota claramente que esto fue de una casa. Quizás, no sé lo que habrá sido esto. Acá se lavaba las manos, no sé. Pero todo esto hace poquito estaba lleno de peces. Peces por aquí, peces por allá. Pejerrais de todo. Y ahora está aquí, al aire libre. La sequía hizo de la suya e invadió el lugar. Lo mismo pasa con todo para allá. Todas esas murallas que ven por allá. O los palos que ven, no sé si se verán. Pero hay unos muros pequeños por allá que están levantados. Y para el lado de allá, vemos el embalse buclaro. Que cada vez se aleja más del antiguo Waliwaijka. Se ve hasta triste todo eso a ustedes. Y a ver, al final de cuentas, es un camino que vamos a terminar llevando todos al final. Porque como sigamos contaminando, sigámonos haciendo los locos. Porque algunos hasta se enojan porque dicen que el calentamiento global no existe. Que el cambio climático es una invención del gobierno. Pues ahí están las consecuencias. Las consecuencias que al final, el mundo o el planeta Tierra solo está respirando. Diciendo, ya no aguanto más. Y es como sus gritos de desesperación. Tanto inundaciones, como desastres naturales, como sequillas. Son cosas que el planeta dice, necesito un respiro. Y hace este tipo de cosas. Al final de cuentas, la naturaleza es la dueña del planeta. En fin, voy a dejar el video por acá. Si quieren ver el video completito y sin ninguna interrupción. Ya saben, está allí abajo en la descripción. Muy, muy interesante el video. Gracias a todos los amigos que lo recomendaron. Estuvo genial la recomendación. Es más, más adelante vamos a ver otro video. Que también está muy interesante. O al menos el título a mí me llamó la atención. Y si es la primera vez que estás en este canal. Suscríbete, deja tu like. A lo mejor algún otro video te va a interesar. Así que date una vuelta en el canal. No se les olvide, mis redes sociales siempre están saliendo a un ladito. Por si me quieren apoyar por allá. Y nos vemos en otra ocasión con otro video. Que va a estar igual de interesante que este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.